El Teatro Teresa Carreño será el escenario donde se estarán mostrando las distintas representaciones culturales de nuestro país, denominada por el Camino de los Santos. La Compañía Nacional de Danza, a través de su elenco tradicional y popular, en estos momentos ha organizado justamente una actividad que hemos denominado por el Camino de los Santos. Esto hace parte de los proyectos que desarrolla la Compañía durante las programaciones múltiples que hemos venido teniendo. Desde las primeras actividades hemos ya desarrollado varias actividades dentro de este marco del Bicentenario, a través del elenco contemporáneo. Hemos estado también ya presentes en la Sala Ríos Reina y esta vez acompañados justamente como siempre de la mano de nuestros cultores, que son los protagonistas realmente de mantener viva nuestra diversidad cultural. Cabe destacar que este espectáculo es organizado por la Fundación Compañía Nacional de Danza, en coproducción con la Fundación Teatro Teresa Carreño y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos a presentar este homenaje a lo que significa justamente los santos dentro de lo que es las manifestaciones y de lo que es la vida de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país, que es parte, y ellos lo dirán mejor que nosotros, que es parte de su vida cotidiana. Nosotros somos a través de la compañía prácticamente responsables de difundir a través de la puesta en escena a nivel mundial y a nivel nacional, que eso se pueda difundir a cada uno de los rincones. Estas actividades estarán ofreciendo un homenaje a la soberanía de nuestro pueblo y las ofrendas de su gente a sus imágenes benditas. Y la invitación es este jueves 7 y viernes 8 de julio a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde celebraremos, adoremos y transitemos juntos por el Camino de los Santos.